Buenas tardes, buen lunes, buen comienzo de semana medio con última hora, pero vamos a hacer una recetita que quiero hacer con ustedes practicarla y mostrarles que va a quedar muy, 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 muy rica hoy vamos por algo salado nuevamente vamos a hacer una crosta acá esto va a ser con cebolla caramelizada y crema que va a ser una cosa riquísima vamos a arrancar por la masa y esta masa también le puede servir para una tarta salada así que anoten tengo harina, 40, 300 gramos sal, media cucharadita de sal tengo 150 gramos de manteca fría y esto voy a empezar a trabajar como siempre les enseño con la punta de los dedos para hacer tipo un arenado y tengo agua bien, bien, bien fría 80 centímetros cúbicos, más o menos vamos a andar por ahí y vamos a formar una rica masa con esto formamos un arenado de manteca y harina trabajamos con la punta de los dedos y después sin apretar lo vamos pasando así por la mano y esto lo vamos a unir con agua bien, bien, bien fría y lo vamos a llevar a la heladera durante media hora y en ese lapso les voy a enseñar a cocinar las cebollitas vamos con agua fría ahí va, voy probando yo lo hago a ojo pero lleva más o menos eso de agua unimos bien esta masa no se amasa solo se une así como estoy haciendo y la envuelvo en papel film y me voy a la heladera a que descanse no es con huevo, es con agua bien fría esta masa le sirve para una tarta salada queda espectacular tiene otra opción para tarta así que uno envuelvo en film o en bolsita y me voy a la heladera mollita aceite de oliva ahí vamos no sé la camarógrafa cuánto cebolla me cortaste dos cebollas cortadas y en pluma finitas las vamos a colocar en la olla y se tienen que dorar acá yo cuando empiecen a calentar ahí le bajo el fuego y la dejo al mínimo hasta que medio que se carameliza y queda muy bueno no le pongo sal ni nada la sal la pongo después dejo la cebolla sola y después al final le pongo sal así que vamos a esperar que caliente y la vamos a dejar ahí un ratito y ahí bajo el fuego la olla ya empieza a sudar así voy a bajarle el fuego le voy a dejar que siga despacito en mínimo hasta que se caramelice un poco más que se dore y ahí nos volvemos a encontrar para terminar esta receta la cebolla ya empieza a tomar colorcito le vamos a poner una pizca de sal así le vamos mezclamos bien voy a apagar el fuego y a esto le voy a agregar 200 centímetros cúbicos de crema de leche esto es muy rico ¿saben para qué está bueno? cuando esté terminado se van a dar cuenta para cortar porciones acompañar una rica ensalada de hojas verdes está muy bueno para servirlo en un plato como una entradita queda buenísimo y a esto queso parmesano rallado un poco así como unos 100 gramos y mezclamos bien y dejamos acá ahora vamos con la masa la masa ya descansó está bien fría voy a formar de nuevo un bollo y lo que tengo que hacer es en una pizera me intruso de todos los días pongo harina en el fondo y vamos a estirar esta masa es rústica no importa que se les rompa la vamos a estirar acá vamos a hacer como una especie imagínate de base de tarta la estiro bien 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 llego bien a los bordes la voy a enfriar otro ratito más después que la termine toda unos 5 minutos al freezer y voy a poner el horno a las chapas pero chapas chapas lo que te dé de máximo y ahí nos vemos y te digo que hacer bien fría me voy al horno a las chapas durante exactamente controlan 10 minutos a los 10 minutos la sacamos y ahí les cuento como seguimos a full full saco esta masa y ahora acá tenemos intrusos si rápido acá arriba le vamos a incorporar estas cebollas con crema y queso que están buenísimas las voy a esparcir bien y me voy a ir 10 minutos más a las chapas si su horno es más suave un poquito más hasta que dore y quede bien crocante como lo dice su nombre ahí vamos le voy al horno y en 10.15 nos vemos bueno 10 minutitos miren lo que es esto acá tendrían que estar presentes y sentir el aroma es terrible lo desmoldás cuando enfrío un poquito más cortás en triangulitos y lo servís con una ensalada de hojas verdes y queda espectacular para una entrada para plato también no hay ningún problema para lo que más te guste riquísima después vamos a sacar una buena foto nos vemos mañana con otra super receta en nuestro canal de youtube buenas y santas pasteles vamos a ver